Se lo decíamos en nuestros titulares, habríamos dado con él, de hecho, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el tercer imputado por el mega incendio de Valparaíso. Todo aquello nos va a contar Catalina Leiva. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Y además, se ha señalado que el próximo 30 de octubre será la nueva reformalización, no solo de este nuevo y tercer detenido, sino que además de los dos que ya están en prisión preventiva desde el mes de mayo de este año. Les recapitulo que es lo que se anunció, se comentó por parte del fiscal durante esta audiencia de control de detención y además de formalización por el delito de incendio con resultado de muerte de Elías Salazar Inostrosa, de 39 años. Se ha acreditado, según las evidencias que ha señalado el fiscal, especializado en incendio, Sofaldo Osandón, de que la geolocalización de su celular lo posiciona en este camino interno entre la ruta 68 y también el fondo de las tablas, donde se inician cuatro focos simultáneos que derivan, dos de ellos, ¿no es cierto?, en este mega incendio para Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana. Es decir, ese día 2 de febrero es posible, mediante estos peritajes científicos a su celular, poder comprobar que al igual que Francisco Mondaca, estuvo en este camino y estuvo generando, ¿no es cierto?, los incendios durante esa tarde y durante la mañana, porque la geolocalización, Cristian, está a partir de las 11.40 hasta las 12.20 de la mañana. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal de esta causa que, como yo les decía, ya ha definido una nueva fecha para reformalizar a lo que él ha señalado. Podría ser una agrupación que finalmente se concertaba para generar incendios, no solamente este 2 de febrero pasado, sino que en otros incendios que también están siendo investigados dentro de esta carpeta que lleva a cabo, ¿no es cierto?, esta mega tragedia que hemos vivido en la región de Valparaíso durante este año. Pasemos a revisar. En lo particular, el sujeto es bombero, teniente, que trabajaba en la misma bomba del primer imputado, en la decimotercera. Ambos tenían comunicación telefónica, tenían un rango de cercanía y están posicionados telefónicamente en el sitio de suceso, ambos en la misma ruta. No descartamos que en el futuro, de hecho tenemos fecha, para la posible formalización respecto de hechos anteriores, que también generaron fuego, pero que, bueno, fueron oportunamente apagados. Nos parece que es la medida cautelar adecuada, sobre todo en este caso porque existió un evidente dolo directo por parte de los imputados, que no podía más que representarse el hecho, según su expertise en este caso profesional, de que comenzar este incendio podía llegar al radio urbano y efectivamente causar la muerte de 137 personas o 136, como señala el señor fiscal. Estamos conformes, pero no estamos satisfechos, porque de todas maneras creemos que hay más personas que deben ser formalizadas. Creemos que hay responsabilidades, en este caso, administrativas y penales de autoridades, funcionarios, que simplemente ese día no hicieron la pega. En los próximos meses vamos a presentar una acción civil, porque aquí hay una evidente falta de servicio. Bueno, también en la audiencia, Christian, les comento que se decidió por enviar finalmente en prisión preventiva a Elías Salazar Inostrosa al penal de Arrancagua, precisamente para que no tuviera ningún vínculo, ningún acercamiento con los otros dos detenidos, hasta al menos el 30 de octubre, que va a hacer esta reformalización de los delitos en contra de estos tres imputados. Y también, en particular, hay que señalar de que ahí, ha señalado el fiscal, se va quizás a entregar mayores detalles de esta posible agrupación. Posible agrupación, ya que aún es materia de investigación, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la causa directa de este incendio del 2 de febrero, pero además, porque se están investigando otros siniestros, incendios provocados de características muy específicas y muy similares. Por ejemplo, que se podrían haber utilizado estos mismos artefactos incendiarios, este cigarro con fósforos que fueron encontrados, incluso la casa, en el mes de mayo, de Francisco Mondaca, este voluntario de bomberos de la 13ª Compañía de Valparaíso, del sector de Plasilla, que paradójicamente, ¿no es cierto?, era compañero de este teniente de bomberos de este mismo cuartel, finalmente, y es por eso que también se quiso mantenerlos en penales separados, para que no tuvieran ningún contacto, ninguna comunicación, ya que este hombre, detenido ayer de 39 años, y este joven voluntario de 22, hace ya bastante tiempo se conocían, y es por eso que incluso no se descarta de que podrían haber planeado este último incendio, ya siendo compañeros hace algún tiempo. Tenemos declaraciones también ayer entregadas por parte de Senapred, que daban cuenta la desvinculación inmediata de este hombre, que trabajaba justamente en esta institución pública, y además hay que señalar de que fue de inmediato también desvinculado por parte de bomberos, quienes además han tomado por parte de la comandancia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, tomar la decisión de cerrar de manera indefinida la compañía, justamente, este sector de Plasilla. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Con medida inmediata, se ha determinado la desvinculación del funcionario presuntamente involucrado. En paralelo a la desvinculación, se ha determinado iniciar un sumario administrativo para poder levantar nuevos antecedentes sobre la situación de este funcionario en la dirección regional. Bueno, serán aproximadamente dos meses, ¿no es cierto?, el tiempo que vamos a tener que esperar para nuevamente estar en una audiencia, en este caso de reformalización ya, pero con estos tres detenidos. Si bien hasta el momento no se ha descartado por parte del fiscal nuevos detenidos en un plazo corto, él ha señalado de que es poco posible, pero no se descarta, por supuesto, ninguna ariesta de esta investigación para esta próxima fecha, que, lo repito, será entonces el 30 de octubre de este año, Cristian. Muy bien, sí, llama muchísimo la atención. Bueno, más adelante vamos a seguir tratando de este tema, pero los involucrados de la misma compañía, toda la planificación, en fin, son muchas las dudas que quedan y lo que genera más como interrogante esta posible agrupación también en torno a generar esta tragedia, cuando ellos mismos, sin duda, en ocasiones anteriores, habían evitado otras tragedias o consecuencias mayores en un incendio. Y hoy día que provoquen esto, la verdad es que ahí la interrogante se da y no se entiende su forma de actuar. Cata, muchísimas gracias por el informe, que estén muy bien. ¡Gracias!